Y luego te iba a contar que ahora estoy bien. ¿Que estás bien? Sí, pero ayer estuve triste. ¿Qué te pasó ayer, Pablo? No digas eso, que la gente se preocupa, ¿eh? Que la gente te está cogiendo mucho cariño. Pero últimamente se hace una cosa que es que si estoy triste, digo que estoy triste. ¿Lo explícitas? Sí, porque solía ser que si tú estabas triste, tenías que ocultarlo. Claro. Porque si no, veían que eras débil y te robaban la cosecha. Es verdad, es verdad, es verdad. Pero ahora ya no. Se nos ha quedado por eso, ¿eh? Claro. Está dando muy buenos consejos hoy, ¿eh? Sí, tú vete, se va a dormir y ya al día siguiente saldrá el sol o habrá una canción que le gusta de Café Quijano, de las de antes. ¡Lola! ¡Lola, Lola! No, no es así, ¿eh? No me suena una canción de Café Quijano. Mire que en mí también, pero no es así. ¡Lola! ¡Te quiero follar las tetas! Molaría que fuese así, ¿eh? No me sé la letra, pero conozco el espíritu de Café Quijano. Sí, vamos a ver. ¡Te quiero follar la cara! ¡Lola, Lola, te follo la cara! A ver, son más o menos así, ¿no? Son muy buena gente, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, José y Santi. Y Martín. Es que han venido aquí al programa y son... Y mira que hemos hecho bromas y hemos hecho canchones con ellos y los tíos son unos fenómenos. No, pero eso, si estás triste, estate triste. ¿Y entonces tú ayer estabas triste y hoy? Hoy bien, se ha pasado. Pero lo bueno también, yo tengo mucha suerte porque puedo estar solo. Estar triste y solo está guay. La gente que es capaz de estar por sí misma... Es que yo, ya sabes que yo hasta los 18 años, yo vivía en una casa que era una villa adosada y tenía cuatro pisos. Una villa adosada, ¿eh? Sí. Pues los Ibarburu, ¿eh? Sí, sí. Manejáis pasta, ¿eh? Muchísima. Pero somos diez hermanos, o sea, diez personas en casa. Sí. No me podía meter en la cama porque no tenía cama durante el día. Mi cama estaba debajo de la cama de mi hermano. Por tanto, durante el día se escondía. Se guardaba la cama y yo no podía estar triste en la cama. Si quería estar triste, tenía que enrollar la alfombra, ponerla al lado de la ventana, mover un mueble que había ahí, sacar la cama, plegarla, levantarla y meterme dentro. Pero luego, si mi hermano quería entrar por la puerta e ir a hacer deberes a su mesa, no había suelo. Tenía que pasar por encima de la cama pisando las costillas de un niño teíste que estaba... Claro. Por tanto, en la práctica... Entonces, lo que yo hacía, que esto te juro que es verdad, que es que bajaba al garaje... ¿Cuando estabas triste y solo? Sí, cuando quería estar triste y solo. Vale. Bajaba al garaje y entonces entraba, apagaba la luz del garaje y lo que hacía era, me metía en el coche, apagaba la luz y ponía música triste. ¿Qué ponías? Claro, ese es el problema, que yo intentaba poner la radio y sintonizar algo. Claro. ¿Pero en el garaje? En el garaje no daba bien, entonces tenía que tirar de discos de mis padres. ¿Qué ponías? No tenía mucha variedad, entonces a lo mejor intentaba poner música triste, pero tenía a Rosana a fuego lento y estaba ahí... A fuego lento, tu mirada... Y estaba intentando estar triste, pero con el ritmo metido en el cuerpo. A fuego lento, tu mirada... A fuego lento... Entonces no funcionaba. Joder, pobre pequeño Pablo. Bastante pobre. Little Libar Buru. Pero esto de estar triste me está ayudando y ahora estoy siendo cada vez más tolerante. ¿Con qué? Y lo estoy... ¿Con tu propio dolor? No, es que todo me está ayudando a ser más tolerante. Vaya rato de autoayuda estás haciendo hoy, ¿eh? La gente se está haciendo mejor persona, ¿eh? Se han reguido y ahora están haciéndose mejores personas, gracias a ti, Pablo. Lo que pasa es que yo siempre vengo aquí a intentar entretenerles a ellos, pero nadie me entretiene a mí. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Quieres que te entretenga alguien? ¿Alguien me puede contar un chiste? ¿Hay alguien que pueda entretener a Pablo? ¿Lo dices en serio? ¿Quién? ¿Alguien quiere? La señora que no sé qué le pasó del marido que... Que me lo ha dicho Jaime antes. No lo sé. Es que esto es lo que lo he escuchado. ¿Qué es lo que le pasa al padre? No lo sé. Jaime lo ha contado como cosa graciosa, pero igual es un drama. ¿Se puede contar? Acercarle, acercarle el micro. Ahí te viene por detrás. Perdón, señora. Yo estoy bastante... O sea, quería una historia alegre. Y acabas de decir que su... Pero es que Jaime y ella en el caso de publicidad me han dicho, sí, sí, es algo gracioso. No, yo no es gracioso tampoco. Que tengo hijos sin padre, ¿sabes? Eso tampoco es gracioso. ¿Dónde están tus hijos? Aquí. Ah, en concreto aquí. La historia alegre es que tienes hijos que no tienen padre. No, no, yo nunca dije que fuera alegre. Pero Jaime, ¿cómo me lo has vendido como algo alegre? Ponerle el micro, darle el micro a Jaime. Ah, ahí tienes otro, Jaime. Jaime, explica esto. Porque es gracioso, porque las historias de desaparición de la tele de toda la vida son... Llevo 30 años sin verles, se fue a Cuba, murió un hermano, una cosa así. Y esto es, se divorció y se fue a Hortaleza. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que aquí hay un hijo que se lo está tomando muy bien porque tiene novia, pero la otra que está soltera le da más tiempo para pensar. Entonces la hija está como riendo y llorando al mismo tiempo esta situación en plan, ¡ay, mi padre! Pero al mismo tiempo no. Es lo que ha dicho Pablo al principio, que no está feliz, que no está bien. Pero a la madre le suda el coño todo, también te lo digo. Perdón, a mí como mínimo para este programa me pareció una situación graciosa. Sí, sí, total. ¿Están de acuerdo con lo que lo ha narrado bien Jaime? Sí, yo ahora pienso en la herencia de mis hijos que si lo está viendo ya lo han perdido. Si lo está viendo... No molaría que se fuera el público de mis secciones. Que la gente que ve mis secciones sean los padres que abandonan a sus hijos. Pero, ¿y entonces son estos tres hijos tuyos? No, ella no. Ah, vale. Hay una persona en media que está como Elena en el piso de Ciudad Real. Ah, es la novia de este muchacho, ¿no? ¿Queréis opinar alguna más? ¿Queréis comentar algo? Estáis bien así, ¿no? Ya con lo que ha pasado. Yo tengo algo que puedo alegraros. Perdón, ¿te ha alegrado un poco lo que han contado? Muchísimo. ¿Cómo? ¡Están solos! ¿Quieres alegrarles tú a ellos? Sí. A fuego lento tú mirar. En cero, de Movistar Plus. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina